Bien. Hola, buenas tardes con todos. Soy Verónica Contreras. Estoy encargada de la parte del servicio al cliente y capacitación dentro de WebRatio C de Ecuador. En este webinar pues vamos a ver las novedades que tenemos en la versión de WebRatio VPN Platform 8.5. La agenda para el día de hoy consta de los siguientes puntos. Tenemos las políticas de distribución y salida de tareas, las notificaciones BPM, el manejo de eventos, drawing y catching, la comparación de BPM Professional Platform con la community, la construcción o generación de un BPM Engine y también lo que es la generación del BPM Process y el versionamiento. Finalizaremos con unos 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas que ustedes las podrán escribir en el chat. Bien. Vamos con el primer punto. Las políticas de distribución y salida de tareas. La WebRatio Platform 8.5 nos presenta el manejo de políticas de distribución y salida desde que iniciamos el modelo del proceso hasta cuando finalizamos, indicando quién será asignado a la siguiente actividad y también quién será asignado si es que algún usuario sale de una actividad. Por ello, presenta el manejo de políticas de distribución y salida ofreciéndonos opciones predefinidas que cubran estas situaciones del mundo real. Aquí tenemos dos imágenes en donde la primera nos muestra un caso de lo que es una política de distribución. Podemos ver una tarea en la cual pueden trabajar diferentes usuarios, pero nosotros vamos a asignar quién es el usuario que va a trabajar en ella. Y la segunda imagen, pues tenemos un caso de lo que es la salida de esta tarea por un usuario, en donde el usuario ya estuvo en la tarea, pero requiere salir de ella, por lo cual tenemos que hacer que esta tarea sea asignada a otro usuario. Bien, entonces para ello les voy a mostrar un ejemplo que ya tengo predefinido de un flujo BPM para lo que es una petición de vacaciones. Tenemos aquí el evento de inicio. Nuestro flujo consta de dos lanes. El primer lane es el lane del empleado y el segundo lane es el lane del supervisor. El empleado, pues, iniciará el proceso con la tarea de la petición de vacaciones. Pruevamente ya tengo también configurado cada uno de los parámetros que necesitan estas tareas. Una vez realizada la petición de vacación, pues, se activará lo que es la tarea de la revisión y el envío de esta petición y finalizará con la aprobación o rechazo del supervisor. En el caso del lane del empleado, vamos a tener dos usuarios que trabajen en cada una de estas actividades, dos usuarios diferentes, para lo cual vamos a utilizar una política de distribución. Entonces, en este caso, vamos a ejecutar primero el proceso tal y como está, sin una política de distribución y luego vamos a hacer el cambio. Para ello, voy a utilizar previamente ya el API que ya está generado, Swagger, para lo que es el manejo de los usuarios y de cada uno de las tareas. Ya tengo también creado los usuarios con sus respectivos roles, con lo que ya puedo loguearme desde el API con las credenciales de mi usuario, en este caso es el usuario M1. Aquí voy a tener el token de mi usuario, el cual lo puedo apuntar para poderlo utilizar durante el transcurso del flujo. Ahora, una vez logueado el usuario, yo ya puedo iniciar el proceso. Antes de iniciar el proceso, yo necesito saber cuál es el nombre del proceso que voy a ejecutar y la tarea mediante la cual voy a ejecutar. Para ello, me voy al user me process definition, ejecuto y aquí voy a tener el resultado del servicio que me da con el nombre del proceso y también con el nombre del evento a iniciar. Entonces, vacation request es mi proceso y este es el nombre del evento. Con ello, ya puedo dirigirme hacia el process services e iniciar mi proceso. Entonces, con el token de autorización del usuario, voy a configurar la petición con el nombre del proceso y el nombre del evento de inicio. Como no necesito parámetros, entonces solo envío este código y lo ejecuto. Bien, entonces ya ejecutado, puedo ver que el ID del proceso generado es el ID 1, aquí está el nombre del proceso y el ID de la tarea a ser trabajada viene a ser el 2, que es la de petición de vacaciones. Entonces, ahora ya puedo dirigirme a trabajar sobre la tarea en task services con el ID de la tarea, que es el 2. Voy a hacer un claim de la tarea, ejecuto y voy a tener aquí el resultado. En este caso, la tarea de petición de vacaciones ya está como activa y asignada al empleado 1 con el cual estoy trabajando. Voy a completar mi tarea y además también puedo ver los parámetros que necesita esta tarea para ser trabajada. Entonces, en este caso voy a enviar también estos parámetros para ser completada. Ya tengo un script previamente generado con los parámetros que necesito, lo voy a pegar y lo ejecuto. Bien, entonces como ya se completó la tarea, ahora voy a pasar a la siguiente tarea que viene a ser la de revisión y envía. En este caso, esta tarea ya está como ready y también asignada al mismo usuario empleado, pero yo necesito en este ejemplo que se asigne a otro usuario que quiera trabajar en esta. ¿Por qué se asigna directamente a este usuario? Porque si reviso en la tarea, en las properties, la política de distribución que tiene configurado por defecto es la de asignar esta tarea al primer usuario que esté en el ley. Nosotros podemos cambiar esta política de distribución por cualquiera de las que nos ofrece esta nueva versión de WebRaptive, que puede ser ofrecer offer to all, offer to previous role, allocate to previous user, allocate to one. En este caso, el ejemplo que voy a hacer es seleccionando la política de distribución, offer to all. Entonces, como hice el cambio, voy a tener que generar nuevamente mi flujo. Entonces, voy a hacer un generate. Espero que se recargue el API. Bien. Ya se está recargando. Bien. Como hice el cambio en el proceso, entonces voy nuevamente a loguearme como el usuario empleado en 1 con su password y lo ejecuto. Bien. Este es el token del usuario que lo puedo tomar, copiar para seguirlo trabajando en el resto de tareas. Voy a iniciar un nuevo proceso. El nombre, vacation request. El nombre del evento que era start. Y elimino los parámetros. Bien. Entonces, la idea de la tarea de vacation request tiene que ser el ID 2. Y ya está como ready. Entonces, voy a trabajar sobre esta tarea. Bien. Para ello, me voy hacia el task services. Elijo el oído de la tarea 2. Voy a hacer un claim de la tarea. Oh, ok. Voy a revisar que el código sea el del empleado con el cual me logué. Déjenme revisar el, si es que el código es el correcto. Voy a volverlo a copiar el token. Ok. Notarea 2. Copio el token y voy a hacer una petición. Voy a revisar si es que el proceso se inicializó correctamente. Déjenme ver. Vacation request. Start. Ah. Vacation request. Ah. No. El ID de la tarea es el 5. Perdón. El ID del proceso es el 2. Entonces, en este caso, el ID es el 5. Voy a hacer una petición de la tarea. Entonces, en este caso, la tarea ya está como activa y siendo trabajada por el empleado 1. Voy a completar esta tarea. Bien. Voy a enviar los parámetros. Para que la tarea sea completada. Bien. Entonces, la tarea ha sido completada. Y ahora ya me dio paso a la siguiente tarea, que es la de revisión y envío de la petición. Está como ready el estado de la tarea, pero si es que revisamos el usuario y el rol, ya no están asignados como nos pasó en el caso anterior. Esto quiere decir que cualquier usuario que pueda disponer de esta tarea, pues podrá trabajar en ella, por ejemplo. Yo ahora puedo decir que quiero trabajar sobre esta tarea. Entonces, voy a hacer sobre la tarea 6 un claim. Lo ejecuto y en este caso ya podemos ver que el usuario con el cual estoy trabajando ya está asignado a esta tarea y puede continuar a finalizarla. Bien. Ahora, el caso de salir, una política de distribución de salida que vamos a implementar, por ejemplo, mientras esté en esta tarea, si es que revisamos cuál es la política de salida que contiene, podemos irnos a las properties de esta tarea en el lead policy. Podemos ver que está como reset, entonces esto nos va a restaurar al estado inicial de la tarea, si es que un usuario ya inició y quiere salir de esta. Pero igual, nosotros podemos seleccionar cualquiera del resto de políticas de salida que necesitemos. Entonces, para aplicar este ejemplo, sobre la misma tarea en la cual estoy trabajando ahora, como ya tengo hecha la petición de mi tarea, ahora voy a decir que ya no quiero trabajar sobre esta. Entonces, no la voy a completar, pero sí voy a salir de esta tarea. Bien. Entonces, ejecuto y puedo ver que está la tarea de revisión y envío como activa, pero nuevamente ya no tengo ningún usuario asignado a esta tarea. Por lo tanto, el usuario que necesite entrar a trabajar en esta tarea lo podrá hacer. Bien. Ahora, el siguiente punto son las notificaciones BPM. Para las notificaciones BPM, nosotros podemos notificar a un usuario si es que tiene alguna tarea en la cual trabajar cuando se le haya asignado. Entonces, para ello, WebRatio BPM Platform 8.5 presenta las notificaciones BPM con el concepto de envío de correos. Cuando un proceso se mueve de un lane a otro lane. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí con el gráfico, tenemos que si termina la tarea 1, se continúa la tarea 2 que está en el siguiente lane. Al momento de hacer la transición de un lane a otro, se le va a enviar al usuario que tenga que trabajar sobre la siguiente tarea un mail de notificación indicando cuál es la tarea en la cual tiene que trabajar y en qué proceso. Esto es configurable tanto para un lane o como para una actividad. Para hacer la configuración de las notificaciones, pues simplemente necesitamos seleccionar el lane en el cual queremos que se haga la notificación. Vamos a las properties y seleccionamos el tab de notification y en mail chequeamos la opción. Entonces, eso lo hacemos para los lanes que necesitemos. Y en este caso del ejemplo, al momento de terminar la tarea o completar la tarea de revisión y envío y enviársela al supervisor para que pueda aprobar o rechazarla, pues enviará un correo de notificación. Para ver este comportamiento, entonces yo necesitaría completar esta tarea de aquí. Y para lo cual, ahora que estoy ya, como salí de la tarea, ahora vuelta, nuevamente voy a hacer un claim de la tarea y lo ejecuto. Entonces, hasta este punto, nuevamente la tarea de revisión y envío está como activo y está ya asignado al usuario. Entonces, este usuario lo puede completar. Y necesita enviar los parámetros. Bien. Ejecuto. Y mi tarea ha sido completada. En este caso, la respuesta que me da es que ya no tengo tareas en las cuales trabajar y que todo ha sido satisfactorio. Hasta este punto, mi correo, ya me debe estar llegando el correo. Bien. Y aquí tengo el correo con la notificación. Entonces, esta me está indicando en qué tarea tengo que trabajar y de qué proceso es el cual yo tengo que trabajar. Para la configuración del envío de correos, pues, en el proyecto IFML, tengo que configurar también el mail server con el SMTP, con la configuración SMTP para poder enviar los correos. Ahora, el siguiente punto viene a ser el manejo de eventos, drawing y catching. Entonces, lo que hace la versión de WebRatioVP en plataforma 8.5 es permitir que nosotros podamos definir eventos drawing y catching. Esto es porque el flujo del proceso, pues, puede ser interrumpido temporalmente mientras se espera capturar un evento. Entre los eventos más importantes o interesantes que tenemos en esta versión, pues, son los eventos de mensaje y también el de señal. Y también tenemos nuevos tipos de eventos de inicio disponibles en esta versión. Entonces, para ello, para hacer una prueba de esto, yo necesito modificar un poco mi flujo. Para lo cual voy a eliminar este flow y voy a colocar un mensaje de catching intermedio entre la tarea de envío de la petición, revisión y envío, y la tarea de aprobación y rechazo. De esta manera, antes de poder el usuario continuar con la aprobación y rechazo, tendrá que esperar a capturar el evento de mensaje. Entonces, como hice un cambio, tengo que generar mi proyecto. Espero que se refresque. Muy bien. Refresco mi página. Se está recargando. Bien. Entonces, nuevamente necesito loguearme. Necesito loguearme como usuario, recorrer el proceso hasta llegar al evento. Entonces, voy a loguearme como el usuario empleado. Coloco los datos. Lo ejecuto. Y tengo el token del empleado. Ahora sí puedo nuevamente iniciar un proceso nuevo. Entonces, selecciono el proceso. Le doy el nombre al proceso. El nombre del evento de inicio. Borro los parámetros que no necesito. Y lo ejecuto. Bien. Entonces, hasta aquí. El proceso está con el OID 3. Y la tarea en la cual tengo que trabajar para la petición de vacación tiene el OID 9. Entonces, ahora sí puedo dirigirme hacia los servicios de tareas. El OID de la tarea era el 9. Entonces, voy a hacer un claim. Lo ejecuto. Y ya puedo ver que la tarea está como activa. Asignada al usuario. Voy a hacer un complete. Copio los parámetros que necesito. La ejecuto. Y ya está terminada mi tarea. Ahora necesito trabajar sobre la de revisión y envío que tiene el OID 10. Entonces, en este caso le cambio por el OID 10. Bien. Lo ejecuto. Ya está como activa y asignada al usuario. Entonces, voy a completar esta tarea. Y voy a enviar los parámetros que requiero. Bien. Y lo ejecuto. Ok. Ya no tengo tareas en las cuales trabajar. Porque ya terminé esta y ahora se lanzó lo que es la llamada al evento. ¿Cómo puedo ver esta parte del estado en el cual está mi proceso? Entonces, para ello, puedo irme a Process Services. Y voy a sacar el diagrama del proceso. En este caso, el proceso era el 3. Así es que no estoy... ¿Vale? Copio el ID del diagrama que se está generando. Me voy al File Services. Y voy a descargar este archivo. Bien. Entonces, aquí yo puedo ver el estado actual de mi proceso. Y puedo ver que está en espera de un evento de mensaje. Entonces, voy a lanzar este mensaje. Para ello, me voy a loggear como el usuario supervisor. Porque el mensaje está en su link. Lo ejecuto. Tengo el token del supervisor. Puedo copiar. Ahora, para ver cuál es el ID definition de este mensaje, pues me puedo ir hacia el User Smith Process Definitions. Ejecutarlo. Y aquí tengo cada una de las definiciones. Entonces, tanto del proceso. Y también tengo, si es que ven aquí, el nodo para el evento caption que yo creé. Entonces, voy a copiarme este ID definition. Y ahora puedo lanzarlo desde los process services en Events Message. Voy a seleccionar con el token de autorización del supervisor. Coloco el ID del proceso en el cual estoy trabajando. Y el ID definition del evento. Entonces, lo ejecuto. Y aquí ya se lanzó este evento. Por lo tanto, ahora ya puedo trabajar en mi tarea de aprobación o rechazo. Si es que quiero visualizar nuevamente cuál es el estado actual de este proceso, entonces genero nuevamente el diagrama. Voy a refrescar el número del ID del diagrama. Lo ejecuto. Y, oh, déjenme revisar si es que está correcto el ID. Bien, déjenme revisar si es que está correctamente lanzado el evento. Entonces, el proceso. Voy a confirmar que el ID del proceso sea el 3. Voy a revisar el ID del catching. Tengo aquí, ya está el catching. Lo voy a volver a copiar. Y lo voy a volver a ejecutar. Yo voy a ir, proceso 3. Ok, try. Sí, entonces aquí ya debió haberse lanzado. Y lo voy a refrescar nuevamente el diagrama. Y lo voy a descargar. Ok. Bien. En este momento ya debería lanzarse el evento de mensaje. Tal vez si me estoy confundiendo con el ID. Con el ID del lanzamiento de este mensaje. Déjenme probar con el último ID que se generó. Ok. Voy a generar nuevamente el diagrama. ¿Cuál es la razón de que yo voy a despedir el chico? Bien. Y lo voy a ejecutar. Bien. Sí, estaba confundida con el ID. Entonces, en este caso ya se lanzó el evento. Y en este momento ya puedo seguir trabajando en la tarea de aprobación y rechazo. Entonces, si es que quiero trabajar sobre la tarea de aprobación y rechazo, pues entonces yo puedo revisar cuál es el ID de la tarea en la cual fue la última que se generó, que es la 12, la de aprobación y rechazo. Y aquí puedo trabajar sobre ella. Voy a hacer un claim. Bien. Lo genero. Aquí ya está como activa, lista para ser trabajada por el usuario. Y puedo finalizarla, completarla. Bien. Entonces, para completarla, necesito los mismos parámetros que estaban enviando sobre el número de días, el título de las vacaciones, pero además también la decisión que toma el supervisor si es que la aprueba o rechaza. Bien. Entonces, en este caso todo se generó correctamente y terminamos con el proceso. Ahora, también vamos a ver un ejemplo de utilizar la señal. Entonces, para ello, también voy a modificar mi modelo en donde voy a seleccionar un signal event. De inicio, le puedo poner un nombre. Ok. Y con un flow le voy a direccionar hacia la tarea de aprobación y rechazo. Este evento tiene que ser configurado con una señal. Entonces, selecciono el evento de señal. Me voy a las properties y aquí necesita una señal. Voy a crear una nueva señal. Le pongo un nombre. Finish. Bien. Y aquí se me presenta la pantalla para colocar los parámetros que yo puedo enviar en esta señal. Que van a ser parámetros enviados a la tarea que tenga como destino. Entonces, voy a agregar, en este caso, la petición, el título de la petición. Que va a ser un string. La fecha de inicio. Que va a ser un date. Y el número de días. Que va a ser un entero. Ok. Lo guardo. Y aquí ya tengo configurada la señal. Ahora, en el Output Binding, también voy a configurar los parámetros que yo necesito. En este caso, si es que tengo con el mismo nombre, pues con el Guest Binding automáticamente ya tengo los parámetros. Empatados. Entonces, ahora necesito publicar nuevamente el proceso. Bien. Y espero que se recargue. Bien. Ah, ok. Voy a reiniciar a mi Tomcat porque ya se sobrecargó. Esperemos a que se reinicie. Bien. Entonces, ya está por iniciar. El evento de señal, pues, es utilizado como un broadcast de mensajes de señal. Voy a reiniciar el app. Y en este caso, necesito loguearme primero como el usuario administrador. Lo ejecuto. Bien. Lo ejecuto. Entonces, con el token de administrador, yo puedo dirigirme hacia el Definition Services en Signal Definitions. Ejecutarlo y ver cuál es el ID, el Definition ID de la señal que yo tengo. Y también puedo ver los parámetros que necesite esta señal. Entonces, en este caso, voy a seleccionar el ID Definition para poder ejecutar esta señal. Entonces, me voy hacia el Process Services en Events Signal. Ah, pero necesito primero loguearme ahora como el usuario supervisor porque la señal está dentro de su lane. Entonces, voy a cambiarme de usuario con el token del supervisor. Ahora sí me puedo ir hacia el Process Services y ejecutar esta señal. Entonces, voy a copiarme nuevamente el ID de la señal. Bien. Y envío los parámetros que necesito para la señal. En este caso, también igual son los mismos parámetros que ya tenía predefinidos. Los envío y ejecuto. Entonces, la señal ha sido ejecutada. Y si es que reviso el estado actual de mi proceso mediante el diagrama. En este caso, el ID del proceso debió haber cambiado porque ya se inició uno nuevo. Voy a refrescar para saber cuál es el ID. En este caso es el ID 4. Lo ejecuto. Copio el ID del diagrama. Y me lo voy a descargar. ¿Ok? Bien. Entonces, si es que vemos, la señal ya ha sido lanzada y está esperando la tarea de aprobación o rechazo para ser trabajada. Como estoy con el usuario supervisor, puedo ver la tarea. Voy a revisar cuál es el ID de mi tarea. En este caso, voy a hacer la tarea 15. Voy a hacer un claim de mi tarea. Y voy a ejecutarla. Bien. Entonces, en este caso, la tarea de aprobación o rechazo ya está como activa para ser trabajada y completada por el usuario supervisor. Bien. Ahora, vamos al siguiente punto, que es la comparación que hay entre VPN Professional Platform con la versión VPN Community. La mayor diferencia que existe entre las dos versiones es que VPN Professional Platform va a permitir realizar el deploy tanto del motor VPN y del proceso en local y en el cloud. Y esto, la versión Community, pues, no lo permite. Y además, pues, la versión VPN también tiene ahora incluido lo que es el cloud de Red Hat. El siguiente punto es el BPM Engine Build, la generación del motor de BPM. Esta opción nos da la posibilidad de generar el motor de BPM creando una configuración dedicada para este. ¿Cómo lo hacemos? Para ello, podemos venir acá a WebRatio, en Build, Build Configurations. Y aquí tenemos la opción de la generación de la configuración para la generación del motor BPM, tanto en local como en el cloud. En este caso, pues, por ejemplo, puedo crearme una generación en local, en donde se va a tener que hacer la configuración de cada uno de los proveedores que se tenga. Por ejemplo, por ejemplo, en este caso, que yo tengo la configuración del mail, de la base de datos y todo lo necesario para construir el motor de BPM. El siguiente punto es la generación y el versionamiento del proceso BPM. Por defecto, nosotros siempre vamos a estar haciendo cambios dentro del mismo proceso, por lo que no vamos a cambiarnos del proceso principal y vamos a estar generando el mismo motor de BPM. Al menos cuando hacemos un generación, este proceso se va a estar generando automáticamente y va a ser versionado por WebRatio, por cada instancia del proceso que nosotros vayamos generando. Entonces, nosotros lo que, digamos, podemos hacer también como una, cuando generamos los procesos, pues, se va a ir aumentando un número en la versión de cada proceso que vayamos generando. Esto se lo hace automáticamente. Una novedad también que tenemos dentro de esta versión, pues, es que también podemos generar una configuración de generación para lo que es el proceso BPM. Entonces, para ello, igual nos vamos al Build, Build Configurations, y aquí tenemos la opción de VPN Processes. Entonces, aquí podemos igual crearnos una nueva configuración y aquí nos da la opción de poder modificar todos los parámetros que necesitemos para generar el proceso BPM. Entonces, el resultado de esta configuración, cuando lo generamos, viene a ser un archivo Archive con una extensión .par, par, la cual puede ser utilizado para cargar una nueva versión del proceso, lo cual lo podemos hacer dentro del proceso, lo cual lo podemos hacer dentro del API Swagger, dentro de Processes Archive Services, Processes Archives, con la autorización del token de administrador, seleccionando el archivo .par que nosotros hayamos construido. construido, y al momento de ejecutarlo, pues, entonces estaremos trabajando con ese proceso. ¿Sí? Este es el último punto del webinar. Entonces, ahora, si es que tienen alguna consulta, pues, lo pueden hacer. Tenemos unos 5 o 10 minutos de consultas que me pueden escribir mediante el chat. y yo se las voy a ir respondiendo. De igual forma, ustedes tienen los contactos nuestros. Si es que son clientes, pues, ustedes pueden enviar sus consultas al correo de support.webratio.com o caso contrario, pues, pueden enviarlo al helpdesk.webratio.com También les recuerdo que pueden llenar la encuesta de evaluación que se les suele enviar al finalizar el webinar. Eso nos ayuda muchísimo para ir mejorando cada vez. Bien. Bien. Me hacen una consulta. Me dice, me preguntan que, ¿cómo pueden hacer para ver la creación de un modelo BPM desde el inicio? Pues, si es que quieren ver la creación de un flujo BPM, lo pueden hacer directamente en nuestra página web, webratio.com Dentro de Learn, tenemos un artículo dedicado a la creación de un proceso BPM en la versión mobile. Entonces, ahí está paso a paso cómo pueden hacerlo. O también, si es que buscan en nuestro canal de YouTube, pues, también verán ahí el webinar que estuvo dedicado para la creación del proceso BPM. que fue el webinar anterior. Como saben, pues, esta presentación va a ser compartida en nuestro canal de YouTube. Entonces, también la podrán visualizar desde ahí. Muy bien. Bien. Me consultan sobre si es que tenemos manuales en español para... sobre webratio. Pues, por ahora no. Todos los... los artículos que tenemos dentro de nuestra página están en inglés. pero en sí tenemos los videos de los webinars que sí están en español. Entonces, también se pueden guiar por ellos. ¿Qué? 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 Ok, me hacen una pregunta. Cuando se tiene un proyecto BPM, me imagino que la versión mobile, ¿te tienes que generar un proyecto data service para poder sincronizarlos o simplemente es generado del proyecto BPM? No, en este caso no. Al momento de nosotros crear el proyecto BPM, por ejemplo, cuando creamos el proceso, automáticamente ya se crea un model WR, que es el proyecto en donde nosotros podemos conectarnos con la base de datos, hacer la configuración del servidor de mail, darles los roles a los usuarios, etc. Este ya se crea automáticamente con el proyecto BPM. Bien. En este caso me preguntan si podemos ver cómo se genera el prototipo web. Por ahora no se tiene esta parte de un prototipo web porque nosotros utilizamos, digamos, la simulación del BPM mediante el API Swagger. Entonces aquí es en donde ponemos todos los valores para ir terminando, completando las tareas, para que continúen el siguiente ley o para que se inicie el proceso. Todo lo hacemos mediante esta API. Todo lo hacemos mediante esta parte de un proyecto BPM se deberá hospedar en un servidor físico y se podrá acceder por medio de web. Prácticamente todo lo que se genera del BPM viene a ser servicios. Entonces lo que se hace es consumir este servicio. Por ello es que nosotros aquí al configurar cada una de las tareas utilizamos un JSON para, digamos, enviar los parámetros, hacer las solicitudes de las tareas, los reclamos, que quiero completar las tareas y todo eso mediante los servicios web que se generan por el proyecto BPM. Muy bien. Igual, si tienen consultas adicionales, me lo pueden enviar al correo. Ya, como les dije, si son clientes o de soporte, si no lo son, a Helpdesk. Entonces desde ahí les podremos aclarar las dudas que tengan. Y les agradezco mucho la atención que han tenido el día de hoy. Espero volver a saber de ustedes muy pronto. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.